Recientemente la Policía Nacional apresó a Edwin Hernández Paula por este agredir a su abuela en un hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Este viernes la señora Dominga Hernández negó las imputaciones en contra de su nieto y afirma que no fue golpeada por este. Antiel que yo lo llevaron preso porque yo lo había, había puesto una querella para, porque él me insulta verbalmente mucho, mucho insulto y me amenazaba. Entonces, solamente por eso yo había puesto la querella y se lo llevaron preso, pero nunca puedo decir que me ha dado, que fue que me dio una golpeada y lo pusieron por los medios. Eso no es cierto, yo quiero denunciar que eso no es cierto. Que las cosas se dicen lo que es y lo que no es, no se dicen. El que lo puso en veracidad, que lo devuelva para atrás, que eso no fue así. No, eso no, a mí en ningún momento me dio a mí a golpear. No, porque no fue por eso. Desde el 17 de abril fue que yo puse esa denuncia. Y el policía no había ido a buscarlo, Morales fue a buscarlo ante él y se lo llevó. Y ahí fue que le pusieron cuando iba llegando al cuartel, que si él estaba preso porque me había dado una golpeada. Eso no es cierto. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.